En el caso del expresidente Agdalá Bucarán, la fiscal general del estado reconoce que la condición médica y la edad fueron las causas para que se ordene arresto domiciliario, pero que en cuanto a los insumos médicos encontrados en su domicilio durante el allanamiento en esta semana, no se quedarán con los brazos cruzados. Y ahora tenemos elementos para poder procesarlo. Se decía que esta casa, este domicilio servía como centro de acopio. Hemos confirmado y ahora vamos a proceder con la vinculación en el caso. Estas declaraciones tuvieron inmediatamente una respuesta del abogado del exmandatario que explicó a la prensa la procedencia de estos cartones. Es una compañía o dos o tres compañías cuyo representante legal o propietario de esas compañías es el señor Azar Azar. Además, la titular del Ministerio Público enfatizó en que en el tema del arma de fuego por el que se ha procesado el expresidente No es que las armas tienen que estar con los insumos médicos, son dos temas distintos que no se encuentran relacionados. Y de eso le preguntamos a Fernando Rosero, que dio más detalles sobre el origen de la pistola y que se comunicó con el general Paco Moncayo. El señor Paco Moncayo fue el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Él representaba a una entidad, porque yo conversé con el abogado, con el general Paco Moncayo. Yo conversé ayer, y él dijo recordar que efectivamente se había entregado esa arma al abogado Bucarán. Por otro lado, el Servicio de Contratación Pública indicó en un certificado electrónico que el señor Bucarán Ortiz Agdalá no cuenta con procesos adjudicados o contratos pendientes con el Estado a través del Sistema Informático Oficial de Contratación Pública del Estado ecuatoriano. Por su parte, el presidente del directorio del IES, Jorge Guate, anunció que pronto se conocerán cómo se dieron los contratos en el IES antes y durante la emergencia. Veremos hasta la próxima semana todos los contratos realizados no solamente en emergencia, que ya están obviamente condensados, sino también los contratos hacia atrás, para que la ciudadanía vea, conozca, los medios de comunicación, vayan viendo y ustedes hagan sus propias investigaciones y denuncien. Informó Charlie Pisa.